Bueno, este es el proyecto de alimentación, alimentador automático controlado por un PIC 16F827A. El funcionamiento de este alimentador es por medio del PIC. Se programó un servomotor, no sé si quiero ver... Se puede ver hasta la parte de acá. Este servomotor es controlado por el PIC para que en dos alarmas de un reloj en tiempo real, el servomotor va a realizar el movimiento a 180 grados y después, interrumpiendo el sensor, va a regresar a su posición original. Así nada más va a dispensar una cantidad cierta de alimento. El alimentador cuenta con un reloj en tiempo real que muestra fecha, hora y también con dos alarmas programables. Se puede programar nada más una alarma o se pueden programar las dos alarmas. En este caso, las alarmas están programadas a las 3.20 con 0 segundos y la alarma 2 está programada a las 6.10 con 0 segundos. Bueno, ahora voy a programar las alarmas para que funcione en este ratito. El reloj es de 24 horas. ¡Gracias! ... ... ... Ahí están sus alarmas programadas, una de las 2.37 y otra de las 2.38. Ahí está, el sensor no sirve, entonces voy a apagar un aumento de alarma, y ahí está cuando el animal se acerca de interrumpir el sensor. Se puede poner más para acá, para que lo pueda interrumpir bien, y ya se apaga automáticamente del alarma. ¿Algo adicional? Ah, bueno, en sí el aspecto mecánico nada más consiste en lo que sería esa parte, que es la del tanque, el tanque tiene forma de un cubo, este está de cierta forma inclinado para que el alimento caiga lo mejor posible y no se desperdicie nada porque quede rezagado. En la parte de abajo tenemos lo que era el servomotor, está conectado un tubo de PVC que sirve como canastilla para recibir alimento procedente del tanque. Todo esto se conecta nada más con PVC. Y bueno, en sí el prototipo aún no está completado, no está terminado. Deberíamos haber colocado una canastilla aquí para que pudiera recibir alimento, tapar totalmente esta parte para que no se hubiera ya ninguno de los componentes, y introducir el cableado eléctrico en la parte de adentro. Ahorita lo utilizamos así solamente para mostrarlo y poder explicar un poquito más los componentes que tiene, el funcionamiento, y si llegara a haber un posible error, poder corregirlo rápidamente. Pregunta 1. ¿Y cuánto tiempo se puede suministrar y cuánta cantidad? Tomando en cuenta que la caja es de... Bueno, tomando en cuenta que las croquetas no pueden ocupar todo el volumen de la caja, ocupamos aproximadamente para 160 días, siendo el original 170 días. En el peor de los casos, que se acomoden las croquetas de la peor manera, puede llegar a 150 días. Y para razas medianas, de aproximadamente 4.6 kilogramos, se suministrarían dos raciones de 18 gramos al día, que sería un total de 36 gramos por día. Para razas más grandes, de aproximadamente 36 kilogramos, utilizaremos 400 gramos. Se podría modificar el tamaño de la caja, pero para evitar un estancamiento debido al radio del tubo de PVC, pues se recomienda sólo que sean los 400 gramos. Bueno, también tendríamos que considerar la calidad de las croquetas. Si tenes bajo contenido nutritivo para el animal, también tendríamos que suministrar mayor cantidad de croquetas. Sería todo. Bueno, la pregunta básicamente es saber cuál sería el precio de este producto. Entonces, nosotros notamos, o bueno, nuestros cálculos fueron que fue de 878.4 pesos a ser así normal. Pero estuvimos platicando y pensamos que lo mejor sería producirlo como en grandes cantidades. O sea, obtener todo en mayoreo, así decirlo. Entonces, pensamos que podrían hacernos un gran descuento. De 878, más o menos, bajaría hasta 351. Incluso podría bajar más, como 50 puntos de descuento o menos. Y, pues, tomamos en cuenta también los gastos que no son exactamente del modelo. Básicamente sería como la electricidad que estamos gastando en las máquinas, la comida, porque pues estamos trabajando ahí, el transporte en ides a comprar las cosas y la publicidad también para nuestro producto. Básicamente, entre todo eso se hace un conjunto de 3280, teniendo en cuenta, pues, el lugar también de donde lo estamos haciendo. Y eso lo dividimos entre 40 para saber más o menos cuánto sería por día. Y ya nos salió 82. Entonces, a los 351.16 que tenemos del precio de mayoreo, le aumentamos el 82 y salió el 33.36. A eso le aumentamos el 16% de IVA. Y da 69.33 y se lo sumamos a lo anterior. Da 502.69. Y, pues, de ahí también tenemos que sacar una ganancia. Entonces, decidimos sacar una ganancia del 40%, teniendo en cuenta que el 20 sería para ganancia neta y el otro 20 para mejorar, pues, el modelo. Y, en total, saldría, como no hicimos cuentas totalmente exactas, entre 700 y 300 pesos vendría siendo el producto. Ahora, respecto de nuestros componentes electrónicos, tenemos un rango de temperatura para su funcionamiento ideal dentro de unos 22, menos 22.5 grados hasta unos 88.4. Estos 88.4 se ven un poco irreales por casi cualquier parte del mundo. Sin embargo, sí hay lugares en el mundo donde hay temperaturas de hasta menos 22.5 o incluso menos. Pero son localidades en la Rusia del norte o el norte de Mongolia, ¿no? Muy lejano. Y para los coeficientes de humedad relativa, bueno, porcentajes de humedad relativa, varían demasiado en cuanto a la exposición del circuito a ciertas humedades. Pero habría un rango entre 55% y 95%. Si está por debajo de esa humedad, los componentes podrían tender a quebrarse. Y si está por encima de ese rango, pues, empezarían a corroerse. Y, pues, obviamente, eso altera su funcionamiento.